Estrella Fugaz Don tu amor sensual, cuanto me da Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa hoja Dejaste en mí, lo juré a tu tan hermosa mujer Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mudo, tibio, casi real Deberé buscar una señal En el camino por el que vas Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará ¡Ah! ¡Ah! Tu presencia marca en mí, vida y el amor Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo, tibio, casi real En ese mundo, tibio, casi real Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará ¡Ah! Gracias 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 Gracias.